Tocamos la puerta de la Universidad del Magdalena, que nosotros sentimos una gran aliada en el campo no solo académico, sino en el campo del bienestar estudiantil. Entonces tocamos la puerta del rector y él fue muy solicito para darnos una respuesta. Necesitábamos un apoyo grande en el apoyo psicológico. Identificamos que lo primero que había que hacer era formar facilitadores de salud mental. Hemos experimentado necesidad de acompañar situaciones de ansiedad, de depresión, de desajuste que necesitan un acompañamiento y hemos experimentado la necesidad de prepararnos para hacerlo. Hemos iniciado con la formación de estudiantes que inician sus prácticas pedagógicas, dando continuidad a este ejercicio con la formación de 65 docentes. En principio hablamos de qué salud, qué enfermedad, qué crisis, qué trauma y sobre todo qué habilidades debe tener un facilitador en salud mental para intervenir a personas que requieran una intervención en crisis. Y finalmente como unas respuestas o un proceso psicoeducativo a estas personas que vamos a atender en crisis. Una oportunidad muy bonita que nos ha brindado la universidad en convenio con la escuela de poder mirar mucho más allá de los procesos académicos, de poder sensibilizarnos frente a las situaciones que viven las niñas y que vivimos también los maestros. He observado que la universidad tiene mucha presencia dentro del departamento. Es un acompañamiento en el que están haciendo ahora muy significativo. Yo les agradezco mucho eso y de verdad siento que hay muchas personas involucradas en esto, muy preparadas, que nos pueden brindar una ayuda muy efectiva. La respuesta de la universidad ha sido excelente, absolutamente empática, absolutamente solidaria. En el plano humano da una calidez humana muy grande. El rector ha movilizado todo su equipo y en el plano profesional ha sido inmejorable. Realmente hemos estado acompañados por un personal muy cualificado y que nos ha brindado herramientas muy valiosas para acompañar estos procesos. Universidad de Magdalena, aún más influyente e innovadora.